Que gran deporte es el boxeo, porque es violento y de emociones De los deportes mexicanos, el que más da satisfacciones Porque en la jungla del boxeo, hasta los changos son campeones Habitan muchos lobos feos, alacransitos y ratones Ándale mi cuate, vamos a boquear, y una millonada tú vas a ganar La nariz de chueca te puede quedar, y hasta el manicomio puedes ir a dar Que vivan, que vivan los boqueadores, que vivan, que vivan, que son los mejores Las conejas y los canguros, los buitlacoches y mapaches Saber medir sus poños finos, hasta con moscos y pingüinos Gatos pelean con pajaritos, zorrita contra pichoncitos Y hasta un humilde becerrita, también ganó su coronita Ándale mi cuate, vamos a boquear, y una millonada tú vas a ganar La nariz de chueca te puede quedar, y hasta el manicomio puedes ir a dar Que vivan, que vivan los boqueadores, que vivan, que vivan, que son los mejores